No te preocupes todo lo para Roberto Rios Es el tema que yo traigo Es el tema que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo para Roberto Rios Déjame la gran maya ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Armida 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 Muy buena para bailar Pues ahí le hago la lucha ¡Qué bárbara para bailar! ¡Bárbara, qué bárbara! ¡Sí, buena! Pues ahí le hago la lucha No, sí, baila muy bien Aquí la voy a seguir grabando Gracias, gracias, gracias Es la mejor bailadora de todos los canales aquí ¡Claro que sí! ¡Qué bárbara, qué bárbara! ¡Qué bárbara, qué bárbara! Mira, acabo de llegar ¿Acabo de llegar? Oh, pues a ver, échese otra bailadita Aquí yo la grabo Acabo de llegar ¡Va llegando, pues! ¡Ahora le puedes! Pues ahorita, de Guarache aquí bien ¿Cuántos años vienes? ¡70! ¡Ándale, pues! Por aquí las lecciones del compa Iván G Claro que sí, lo complacemos Mi cadena, bien vividos ¡Bien vividos! ¡70! ¿De dónde eres? ¡Y siete, y siete hijos! ¡Siete hijos! ¡Ven, ven! ¡Soy de carretera! Seguro de cubro de nunca ruso Le dceden que en una mesa Llego a San Diego de Arabia de los caderos más finos de un gran prestigio